Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Todas las nenas del mundo Su rey Julien Ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta Mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás, sin maquillaje ni más Belleza genuina, catulta a los hombres Que linda estás, sin maquillaje ni más Belleza genuina, catulta a los hombres Físico genial, espectacular Físico perfecto, estupendo sin rival Físico genial, espectacular Físico perfecto, estupendo sin rival Dulce, linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Ben Con fuerza en pasión Es tu movimiento suave como el mar Dulce, linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? ¡Mueven! ¿Les gusta? ¡Mueven! Que linda está, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dure a los hombres Que linda está, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dure a los hombres Las sombras, ojo que me hace temblar El polvo, tu nariz me hace temblar Las cejas, si la marca me hacen temblar Y los labios, si lo pinta me hacen temblar Tu cara hacha y linda, y tu cadera Deja todo con la boca abierta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar Tu cara hacha y linda, y tu cadera Deja todo con la boca abierta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar ¡Oh! 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 ¡